El estudio también advierte que en la lista de 15 ciudades en el mundo, Managua es la urbe que mayor riesgo tiene de sufrir serias afectaciones por la caída de cenizas de origen volcánico, y los expertos nacionales lo confirman. La historia nos enseña que tenemos que aprender a convivir con el riesgo, en el caso particular de Managua, mucho se habla de la posibilidad de que las cenizas del volcán Momotombo lleguen hasta la ciudad de Managua, acá está la ciudad de Managua. Sí debe llamar fuertemente la atención este círculo porque tiene que ver con la laguna cratérica Apoyeque, que está en las proximidades de Giluá, cerca del lago de Managua, y de producirse una actividad en esta laguna cratérica, sí tendríamos afectaciones sobre la ciudad de Managua. El especialista en geología Dionisio Rodríguez difiere un poco de los resultados del estudio de Suifre, pues asegura que los volcanes que rodean a Managua no son su principal amenaza. Managua se puede considerar como una ciudad de multirriesgo, y el riesgo mayor a la que siempre está expuesta es a la sismicidad. En segundo lugar, podríamos decir que otro de los grandes riesgos de Managua son las inundaciones. Cada año tenemos inundaciones porque ya sabemos que desde las partes altas de la ciudad, de lo que llamamos la Cuenca Sur, la parte alta de la Cuenca Sur, se arrastra por las lluvias torrenciales, temporales, muchos sedimentos, volcánicos sobre todo, hacia las partes intermedias y bajas, buscando el lago de Managua. Después tendríamos los volcánicos. Los especialistas coinciden en que esta memoria histórica del riesgo volcánico en la capital ha obligado a desarrollar planes para garantizar la seguridad de la población, que incluyen elaboración de mapas de riesgo. Sin embargo, estos planes no contemplan el traslado de la ciudad a otros lugares más seguros. Cualquilla Chavarría, NotiVoz.